Respecto al tema de seguridad, el Partido Independiente, usted se ha pronunciado contra la baja de la edad de imputabilidad y a la hora de pensar en la seguridad todos se preguntan cómo tratar este tema. Y en el Parlamento, usted participó, su partido participó, ha habido desde el advenimiento de la democracia una inflación represiva, hay mucho más legislación, usted votó más legislación, sin embargo, ese cómo no ha resultado. A ver, primero aclarar, yo nunca estuve a favor de esa línea, de la línea de la inflación represiva, no voté. Bueno, yo no estaba en el Parlamento cuando la ley de seguridad ciudadana, creo que esa se votó casi por todos los partidos, pero no voté claramente la ley de urgencia del 2000 que creaba otros delitos, porque siempre pensamos nosotros que el camino de solución de la inseguridad no iba por el lado de la inflación penal, o sea, de la incorporación de nuevos delitos o demás penas. Por eso mismo tampoco estamos de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Sí, pero ahora todos los partidos, incluido el Partido Independiente, votó la ley que prevé que los adolescentes que cometen cualquier tipo de delito tienen un mínimo de 12 años presos. Y eso también ha hecho que... Un mínimo de un año presos. Sí, 12 meses, por eso un año presos. Y eso también ha significado para el sistema que explotó, ¿verdad? No, la razón por la que explotó el sistema es una razón muy positiva, que es que no se fugan. Yo creo que es un gran logro. No, bueno, pero había 300 y ahora hay más de 700. Claro, porque no se escapan. No, y además porque cualquier delito que cometen están un año presos. Pero el problema que teníamos, en 2009 hubo 1.300 fugas en el año. Y había 400. Sí, hoy hay cero fugas. Cero fugas. 2014, cero fugas. Eso es muy importante, muy positivo del sistema. Es un logro, como debe ser, digamos. Pero teníamos una situación terrible. Entonces, el tema es que además de que no se fuguen, hay que tratarlos bien. Y ahí tenemos problemas, ¿no es cierto? Ha habido denuncias muy graves. Y además de tratarlos bien, no pueden estar asinados. Y además hay que darles la oportunidad de la rehabilitación. El tema es que el Parlamento primero votó, tenerlos encerrados. No, pero tener un año mínimo yo creo que es una buena medida porque significa un tiempo para la rehabilitación. O sea, tampoco se logra un proceso de rehabilitación. Si realmente ese año se lo tiene en un lugar digno, con oportunidades de educación y de empleo, y con oportunidades de diálogo con un sistema que funcione de otra manera. Pero cuando el Parlamento, todos los partidos votaron, ¿sabían que el sistema no estaba preparado para esa rehabilitación? No, y hay que transformarlo, sin duda. Y hay que seguir trabajando para transformarlo. Yo creo que el CIRPA algunas cosas ha hecho y en otras ha quedado todavía en deuda, ¿no es cierto? Pero el camino ciertamente no es, en ningún país del mundo ha funcionado con el aumento de la represión. La clave es la policía. Y acá hay una responsabilidad política de todo el sistema político y particularmente de los partidos tradicionales, que durante años votaron presupuestos de hambre para la policía. Y como la policía ganaba sueldos de hambre, le inventaron el servicio 222, que lo que hizo fue perjudicar aún más la situación del policía, que pasó a trabajar en vez de 8, 16 horas diarias, la mitad del tiempo como guardia de seguridad privado. No se invirtió en armamento, no se invirtió en capacitación, no se invirtió en tecnología. Tuvimos durante dos décadas una policía que fue perdiendo profesionalismo, perdiendo acumulación, generando un debilitamiento. Y en paralelo tuvimos una crisis de la integración social, una crisis de la educación. Entonces, si uno combina los dos elementos, jaque mate, tenemos un problema de grave inseguridad. Creo que en este periodo de gobierno, en base a un acuerdo multipartidario que nadie recuerda, porque hoy el tema es la guerra... Del año 2010. Claro, hoy el tema es la guerra por el tema de la inseguridad, es una bandera de campaña. Nosotros hemos tenido una actitud distinta, nosotros no hemos pedido la renuncia de Monomi, no nos parece bien que Vázquez anuncie que lo va a mantener, pero tampoco nos parecía bien cuando blancos y colorados pedían la renuncia a mitad de periodo. Porque, entre otras cosas, en esta administración se impulsaron cosas que fueron resultado de los acuerdos multipartidarios. En materia de seguridad, se acordó mejorar sustancialmente la remuneración policial, se hizo. Reducir el servicio 222, que era nefasto, se hizo. Empezar a trabajar en el descongestionamiento de las cárceles, se está en ese proceso. Entonces, son cosas que se han avanzado. Yo creo que hay otras que están pendientes. Yo creo que la policía sigue sin avanzar en una solución de distribución en el territorio que sea mejor. Ahora, resolverlo mediante la baja de la edad de imputabilidad es vender un verso, porque es inútil. La baja de la edad de imputabilidad, primero que no es imputabilidad, o sea, acá hay un gran, digamos... Una confusión. Confusión que tiene que ver con que la imputabilidad en Uruguay es a partir de los 13. Por algo hay menores presos. ¿Por qué hay menores privados de libertad? Porque de 13 a 18 años, si cometen un delito, si el delito es grave, son privados de libertad. Entonces, el tema es bajar, en todo caso, la edad de responsabilidad penal adulta. Y la verdad, cuando uno mira los números, el 6% de los delitos son cometidos por menores. El 5% de las personas privadas de libertad son menores. Entonces, a mí que me expliquen cómo... Porque yo le cambio el estatuto jurídico a los de 16 y 17 años, eso va a tener impacto en la seguridad. Es un disparate. Y el otro día, cuando tuvimos un debate sobre seguridad, yo decía, además es semipléjica la propuesta, porque se propone bajar la edad para ser considerado adulto para las verdes, es decir, para ser castigado como adulto, pero no se le ofrecen los derechos. Y la calle Pau decía, no, yo presenté un proyecto de ley. Sí, bárbaro, pero no lo plebiscitaste. O sea, estás plebiscitando solo la parte negativa. ¿Por qué no le dijiste a Bordaberri que le firmabas solo si agregaban los derechos? No lo dijo. Lo único que propone es que bajemos la edad para castigar. Él dice que además hay que darle los derechos, pero eso no está sometido a plebiscito. Y lo otro, además se genera un hecho que jurídicamente es un disparate, que es que la decisión sobre si se aplica una norma como adulto o como menor va a depender del juez. Y eso es una cosa que la verdad que yo nunca había visto, que el estatuto jurídico aplicarle a una persona que está siendo juzgada dependa de si el juez considera que es maduro o no es maduro, me parece una cosa insólita. ¿Guantánamo? Bueno, yo creo que Mujica debió haber conversado con todo el sistema político antes de tomar una decisión de este tipo. Una decisión delicada, una decisión importante, y nosotros nos enteramos por la etapa de un semanario, y cuando ya estaba el pescado vendido. Entonces me parece que eso, la verdad, yo lo veo como una mala actuación del presidente y del canciller, que debieron haber conversado con toda la discreción del caso y la reserva del caso, pero debieron habernos trasladado el tema a los demás partidos, porque era un tema, es un tema delicado. Ahora, yo creo que, hecho ya el caso, no hay margen para un cambio, ¿no? Es decir, me parece que cualquiera que sea el presidente de la República, este nivel de acuerdo con Estados Unidos no creo que tenga marcha atrás. Lo que hay que hacer, sí, es trabajar fuerte para controlar la presencia de estas personas que, por otra parte, no han tenido ningún cargo judicial definitivo por parte de Estados Unidos, por eso los están liberando, porque no los pueden juzgar, porque no tienen pruebas. Ahora, que no tengan pruebas no quiere decir que no tengan algún grado de peligrosidad, por lo tanto hay que estar atentos, ¿no? Ahora, la jugada está hecha. A mí me parece que Mujica nos ha metido en dos o tres bailes que están más vinculados a su afán de protagonismo internacional que a los intereses directos del país. Creo que lo del Guantánamo, lo de los niños sirios y lo de la marihuana fue más parte de esa cosa de construir el Mujica Superstar a nivel internacional. Y nos compramos algunos líos que no sé si no teníamos que comprar. Gracias por haber venido esta noche. Un gusto grande.